Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Jacqueline Castillo, soy analista sectorial en exportación de servicios y en nombre de PromPerú quiero darles la bienvenida al Perú Service Summit, que es la principal plataforma para el comercio internacional de servicios y este año está celebrando su décima edición. Seguimos con el componente académico que son los talleres estratégicos especializados. Estos tienen por objetivo proporcionar información relevante sobre diversos temas relacionados al comercio de servicios y que a su vez les permite orientar sus objetivos y estrategias empresariales hacia la internacionalización de sus servicios. El tercer taller que desarrollaremos es el taller de herramientas comerciales, en donde conoceremos cuáles son las principales herramientas de promoción comercial dirigidas a impulsar y profesionalizar la oferta exportable peruana de servicios empresariales con migas hacia su internacionalización. Este taller estará dirigido por Gabriela Cárdenas, quien es especialista en exportación de servicios de PromPerú. Gabriela es profesional de negocios internacionales con más de 10 años de experiencia en las áreas comercial y de promoción, tanto en el sector público como sector privado. Antes de dar el pase, quisiera recordarle el último comentario que puedan revisar sus preguntas por el chat y al final del taller se las estaré comunicando al oponente para que éstas puedan ser absueltas. Ahora sí, bienvenida Gabriela, te doy el pase para la exposición. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jacqueline, muchas gracias y bienvenidos a todos a este taller. Como había indicado, vamos a hablar de las herramientas de promoción comercial que están disponibles para las empresas de servicios. Vamos a iniciar, como pueden ver, hablando del programa de promoción de exportación de servicios, quien es el departamento, que es ejecutado por el departamento de exportación de servicios. Luego hablamos de la marca Perú Expert, que es la marca sectorial, la ruta exportadora especializada de servicios, para finalizar hablando de las herramientas que tenemos disponibles. Para iniciar, el programa de exportación de servicios, como lo había comentado, fue creado para la promoción de las empresas de servicios empresariales, basados en conocimiento, y es ejecutado por el departamento de exportación de servicios al cual pertenezco. En ese sentido, este departamento se rige bajo esta visión, visión de efectivos estratégicos, que las voy a mencionar un poquito rápido luego para que lo puedan ver. El programa del departamento tiene como visión lograr que el Perú sea reconocido en el mercado internacional, como desarrolladores de soluciones empresariales basados en conocimientos que sean competitivos, innovadores, de alto valor agregado, con costos diferenciados y orientado a la necesidad del cliente. Para esto tenemos como visión poder acelerar la internacionalización de las empresas de servicios basados en reconocimiento, perdón, de alto valor agregado, con costos diferenciados y, nuevamente, orientados a poder satisfacer las necesidades del cliente, lo cual es muy importante desde el punto de vista de los contratantes que se encuentran en mercados internacionales. Para poder cumplir tanto esta misión como esta visión, se han establecido tres objetivos estratégicos. El primero de ellos es posicionar el Perú, que me lo había mencionado, como be desarrollador. Pero, ¿cómo se hace eso? A través del fortalecimiento de las empresas y logrando una mayor presencia de empresas peruanas, en este caso, que puedan ser implantadas, es decir, que cuenten con una oficina o una filial en mercados internacionales. En los últimos años hemos logrado trabajar con 176 empresas que son parte de la cartera de PROM Perú, que a su vez han logrado generar más de 26.000 puestos de trabajo y un monto de facturación mayor a los 500.000 millones de dólares. Y estas empresas, como pueden ver en la lámina, pertenecen a los sectores de industrias creativas, de diseños y comunicaciones, ingeniería y servicios transversales. Industrias creativas están compuestos por empresas del sector de software, de animación digital y de videojuegos, que especialmente durante la última pandemia, desde el último año y a raíz de la pandemia, han tenido una gran oportunidad para poder alcanzar los mercados internacionales. Tenemos también empresas de marketing digital, empresas de branding. Dentro de las categorías de ingeniería se encuentran los servicios a la minería, que son nuestro país. El Perú es un país minero por excelencia y es reconocido como tal. Entonces, esto ha permitido que muchas empresas puedan también crear estos servicios que tienen un alto componente tecnológico. También tenemos las preparaciones, para darles algunos ejemplos, algunos ejemplos. La tunería, las preparaciones. Tenemos empresas de infraestructura, del cual también nuestro país tiene una larga trayectoria en ese sentido. Y finalmente, como servicios transversales, tenemos empresas de los sectores editoriales, tenemos de BPO y cobrantes, finanzas, franquicias. La gastronomía de nuestro país es altamente reconocida a nivel mundial. Y eso ha permitido que muchas empresas puedan también contar con una franquicia en diferentes mercados internacionales, no tanto a nivel latinoamérica, sino también en Estados Unidos y en algunos en Europa. Y finalmente tenemos empresas del sector fintech. Muchos de ustedes deben haber visto en los últimos años cómo ese nombre de empresas han ido creciendo en el mercado y ofrecen estas soluciones y complementan de alguna manera los servicios que existen de la banca tradicional y están dirigidos a un grupo de empresas, MIPES, y personas naturales como podemos ser todos nosotros. Entonces, esta promoción, estos sectores son promocionados desde el año 2020, específicamente, bajo el paraguas de la marca sectorial Perú-Expert. Bien sonado, esta visión que tenemos de ser reconocidos se ha comparado ahora bajo la marca sectorial Perú-Expert, que sirva para hacer la promoción de la oferta exportable peruana. Esto busca que nuestros servicios sean reconocidos a nivel mundial. Tenemos valores y atributos. En este caso, como valores según la creatividad, el peruano tiene la característica de ser muy creativo y esa creatividad se ve reflejada en las soluciones que son ofrecidas a los mercados. Somos trabajadores, eso creo que no queda ninguna duda al respecto. Somos muy adaptables y existe mucha flexibilidad a poder trabajar con las necesidades del cliente. Y esto también se ve reflejado en las soluciones y los servicios que son entregados al exterior, porque permite que se puedan adaptar a una necesidad específica que pueda haber, ¿no? Somos expertos, hay mucho know-how de las industrias detrás, o a las personas a las que estos servicios finalmente están satisfaciando. Luego tenemos orgullo, pasión. Las empresas, las personas están muy orgullosas de ser peruanas, están muy orgullosas de lo que han logrado. Y eso se ve reflejado cuando hago una feria, que vamos a ver más adelante, a qué se refiere, de las misiones, de las ruedas de negocios. Hay mucho orgullo, se ve reflejado en cómo presentan esta oferta al mundo. Y integridad. Y tenemos atributos, no es cierto, solamente no son valores, sino también tenemos servicio, la calidad que representan los servicios expresados, la variedad. Hay una gran cantidad de servicios que son ofrecidos, como hemos podido ver. Solamente una muestra en la lámina anterior. La garantía que se haga como un servicio post-cliente y que es realmente que va a funcionar, ya esos servicios son testeados en el mercado, ya han sido establecidos y utilizados y es lo que se da al exterior. Y competitividad frente a competencia de otros mercados. Esta marca puede ser obtenida por las empresas de servicios. en la cual se ha buscado centralizar toda la información que sea importante que las empresas de servicios puedan conocer para poderlas ayudar a tomar una decisión y que puedan disminuir los riesgos de poder ingresar a un nuevo mercado. Hay cinco grandes secciones dentro de este portal web. Una de ellas exporta servicios desde Perú. Desde aquí van a poder encontrar todo lo referente a la parte de legislación que está alrededor de la exportación de servicios. Tenemos también estadísticas para que puedan ver cómo es que se han ido desenvolviendo las exportaciones de los últimos años. y el crecimiento que se ha podido ver que ha sido casi se ha triplicado en los últimos 10 años. Podemos también ver información de las instituciones que están relacionadas. Tenemos Perú, excelente, que se encarga de la promoción. Pero también está el Ministerio de Comercio Social y Turismo. Contamos con instituciones públicas y privadas como los gremios, la coalición de servicios. Hay todo un ecosistema que está alrededor de la exportación. Y ustedes ingresando a esta sección van a poder identificar a estos organismos. Y también tenemos, por ejemplo, las páginas web que es importante que conozcan, ¿no? Les voy a mencionar cómo es donde pueden encontrar las estadísticas, dónde pueden encontrar información a nivel internacional y nacional que esté relacionada con el sector. Aprende a exportar servicios. Es la sección de pueden encontrar nuestra ruta exportadora, que la vamos a ver más adelante. Y las herramientas de promoción, así como el calendario de actividades. Oportunidades de negocio. Busca poder entregar esa información de los mercados. Tenemos perfiles de mercados, que es información básica, económica y de algunos sectores que son demandados. Y también tenemos los estudios especializados, que sí ya son mucho, como dice su nombre, que van detalladamente y específicamente a una necesidad o sector, dependiendo del caso. Un directorio de empresas en la cual pueden aparecer y que es visitado por contratantes internacionales de más de 20 países que son que visitan la web. Y una sección de noticias que es actualizada constantemente y lo que busca proporcionarles información, no solo de los eventos que se hacen desde el Plan Perú, sino también de información relevante para el sector que pueda ser importante para ustedes. Me había mencionado, el departamento también generó la ruta especializada de servicios. Porque tenemos un grupo de empresas a la cual promovemos, pero es importante también poder fortalecer las capacidades de esas empresas para apoyarlos a llegar al mercado internacional. Es así que se ha establecido todo un recorrido, hay una serie de niveles para cumplir las empresas para poder participar. Aquí podemos ver una muestra de esto. Todo inicia con el test de portador de servicios, que también lo pueden tomar dentro del portal web. Y consiste en un cuestionario de preguntas para poder ver, de una manera, la gestión de la empresa, el tipo de servicios que están ofreciendo. Y este resultado lo que nos va a permitir es poder clasificarlos y indicar en qué nivel ustedes se encuentran. Y estos niveles, ¿por qué se han establecido de esta manera? Porque hay actividades y herramientas que van a ver, vamos a vernos adelante, que requieren un tipo de conocimiento mayor para poder tener unos mejores resultados. Entonces, este test lo que nos permite justamente es poder identificar en qué nivel se encuentran las empresas y también no solamente conocer a qué nivel, a qué actividades pueden participar, sino además ver qué parte académica necesitan. Por ejemplo, si quieren conocer un poco más sobre la parte de tributación, si quieren conocer un poco más sobre la parte de gestión. Y eso nos permite poder indicar el tipo de capacitación que deben llevar a lo largo del tiempo que están trabajando con nosotros y se les invita constantemente a poder participar de los eventos, webinars, talleres que se van realizando a lo largo del año y también en base a las actividades que se están desarrollando como parte del departamento. Ahora, vale la pena resaltar que cada evento tiene algunos requisitos específicos, pero hay algunos que sí son estándar, como puede ser el tiempo de inicio de actividades que debe tener una empresa para poder participar, que en ese caso son dos años, que tiene que ser ávido y tiene que ser activo en su NAC. Y como se ha dicho, un poco acá se puede ver gráficamente el por qué es importante conocer o tener esta clasificación para poder ver qué es lo que es necesario poder reforzar en las empresas, porque hay competencias que son importantes que puedan tener y les permitan llegar a estos mercados y facilitar o reducir el riesgo que pueden tener en estos mercados. Hay competencias de tipo gerencial, de la dirección, ¿no? Como vamos a ver acá, la dirección gerencial, que tiene que tener una visión internacional. Es importante que las personas que estén, los CEOs o gerentes, vean en la exportación una oportunidad de crecimiento y se pueda eso ver también traducido en contar con un plan de expansión, un plan de internacionalización. Contar con un modelo de negocios que tiene que ser en constante evolución, porque eso va a cambiar, y también dependiendo del mercado al cual están yendo, porque hay características propias de cada uno. Tenemos también competencias técnicas, desde la oferta que sea diferenciada y que sea valida en el mercado, lo que había comentado anteriormente, ya que esto va a permitir tener una carta de presentación y poder entrar a un mercado que sea en circunstancia competitivos y lograr diferenciarse en ese mercado, ¿no? Por eso también es importante que se cuente con inversión en el área de diseño, de desarrollo e investigación, contar con el uso o aplicar metodologías ágiles que permitan poder un mejor y más rápido, una rápida respuesta ante aquellos consultas, necesidades que puedan ocurrir con los proveedores o los contratantes que tengan ustedes en el mercado. Y por eso también tener personas con la habilidad blanda que en los últimos años ha quedado comprobado que es sumamente importante. Y finalmente, competencias financieras, ¿no? Es contar con un recuerdo financiero, conocer un poco cómo es la parte financiera, porque eso es importante, no solamente en línea nacional, sino cuando están pensando en cómo se debería llegar a un mercado para hacer cuáles los recursos que se encuentran disponibles. Es así, entonces, como les había comentado, nosotros como empresa pasamos por este proceso de selección y podemos identificar a qué tipo de actividades podemos ir, qué tipo de herramientas podemos utilizar. Dentro del departamento contamos con estas siete herramientas principales. El grupo de servicio de herramientas que se está desarrollando en esos momentos y que es el principal y más reconocido en la región. Tenemos las ruedas de negocios y misiones comerciales. El problema de implantación comercial. Lo estoy leyendo esa parte rápido porque luego vamos a ver detenidamente uno por uno. Tenemos también participación en ferias internacionales. Y además tenemos el programa de articulación empresarial PAN. El programa regional de identificación de empresas de servicios, que es el PRIPE. Y algo que ya lo había mencionado, la marca Perú Expert, que es sumamente importante. Para iniciar, como les había dicho, bueno, el Perú Service se está dando en estos momentos. Cuenta con tres componentes. Esa es la parte académica, tenemos una parte comercial y una parte de reconocimientos. Esta es la décima edición, pero a lo largo de estos 10 años ha logrado generar oportunidades de negocios bastante importantes que superan los 752 millones de dólares. Y además ha logrado la participación de un gran número de países contratantes. ¿Y por qué eso es importante? Porque facilita a la empresa que pueda tener ese contacto con los contratantes internacionales y poder ir desarrollando las capacidades para la parte de negociación, que es sumamente importante poder tener. Luego tenemos las, disculpen un momento, las ruedas de negocios virtuales y las misiones comerciales. A raíz de la pandemia, estos eventos solían ser de manera presencial. Es decir, había viajes, un grupo de empresas viajaban a los países en los cuales eran desarrollados para poder hacer un conocimiento del mercado y también reunirse con empresas del país en el cual se estaba realizando el evento. A raíz de la pandemia, eso tuvo que modificarse y se pasó y se usó a un formato virtual. Lo que nos ha permitido también, existir un gran número de mercados a los cuales llegamos y tener contacto con esas empresas. En los últimos años se han realizado, como pueden ver aquí, ruedas de negocios virtuales con los principales mercados de Latinoamérica. Hemos tenido ruedas con Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Bolivia, México. Y tuvimos una rueda tech en la cual participaron también no solamente empresas de México, sino empresas de Estados Unidos y Canadá. Entonces, todas estas ruedas de negocio y misiones comerciales son publicadas a través de nuestro calendario de actividades, que también se publica, se va actualizando en la página Perú Expert. Pero dentro de nuestro proceso de contacto con las empresas siempre se está también comunicando cuáles son los eventos próximos a desarrollarse. Entonces, para poder participar en esos eventos, siempre se tiene que llenar un formulario de inscripción con preguntas básicas que pueda haber, lo cual nos permite conocer qué es lo que están buscando de ustedes en estos mercados, ¿no? Eso permite tener un trabajo mucho más fino con los contratantes que participan. No en todas las ruedas participan todos los sectores. Esto también tiene que ver mucho con la demanda de esos mercados. Nosotros como ProPerú contamos con 29 oficinas comerciales alrededor del mundo. Entonces, este trabajo es muy articulado con esas oficinas. Nos permite conocer cuáles son los servicios que son demandados o más demandados en esos mercados y permite hacer ese trabajo para poder generar estas ruedas de negocio virtuales. Como les digo, pueden postular, en este caso, a las empresas que están dentro de los sectores, ¿no? Y cada evento, como ya lo había mencionado, también tiene requisitos específicos porque van a haber diferencias en cuanto a mercados y sectores que pueden haber. Pero algo que ya había mencionado es que sí se pide el periodo de inicio de actividades que sea mínimo de dos años, que tiene que tener un RUC que esté abido y activo en los SUNAT, ¿no? Tiene una facturación, en algunos casos puede ser mínimo de 100.000 dólares, pero a raíz de la pandemia esto ha permitido una flexibilización para que pueda dar la oportunidad a mayores empresas que puedan participar. Estamos en el SOMITO elaborando el plan 2022. Esperamos prácticamente ya también poder tenerlo. Pero esos son algunos de los países que son priorizados y los que se han venido trabajando en los últimos, en el que hubo comentado, en los últimos dos años. Tenemos además el problema de implementación comercial, que está o consiste en los centros de negocios y en los gestores comerciales. Estos gestores comerciales participan como un brazo comercial de la empresa en el mercado y los van acompañando en la identificación, en el contacto a empresas nacionales. Los van acompañando, por ejemplo, cuando se realizan las reuniones que este año se dan de manera virtual y se espera que ya conforme se vayan normalizando las restricciones o abriendo, aperturando los mercados, también puedan realizarse ya las visitas presenciales a cada uno de estos mercados. Este año hemos contado con dos centros de negocios. En México tuvimos dos mercados. En México tuvimos en Guadalajara, Ciudad de México y en Ecuador. Y como gestores comerciales estuvimos en los mercados de Panamá, Colombia, España y Argentina. En el caso de los gestores comerciales, sí en un periodo de entre seis meses, entre cinco y seis meses. Y los centros de negocios sí cuentan con un periodo de nueve meses. ¿No? El proceso, hay una, la empresa pasa por un proceso de evaluación, no solamente desde Perú, Lima, Perú, sino también en el mercado por este gestor que es un experto que tiene experiencia no solamente con empresas de servicios, sino que conoce y entiende el mercado en el país, en el proceso de realizando. Si el gestor en este caso está en Colombia, es una persona que conoce el mercado colombiano. Entonces, eso le permite poder también brindar las empresas de información sobre eso, sobre la competencia, cuáles son las necesidades, cuál es la ideología que hay en ese país, cómo se debe hacer esas contrataciones. Tenemos también el programa de articulación empresarial PAN, que en este caso participan en empresas peruanas, son empresas de servicios con empresas que vienen de la parte de industria. Se han realizado dos ediciones en coordinación con ADEX y con la Sociedad Nacional de Industrias. Y de esa manera lo que permite es a las empresas peruanas, les da la oportunidad de generar un mayor número de casos de éxito y a las empresas de manufactura les permite poder implementar esas soluciones que les permita mejorar su competitividad y tener un mejor desenvolvimiento que también les abre las puertas a nuevos mercados. En este caso es bastante importante hacer ese trabajo que lo vimos realizando ya dos años. Y bueno, tenemos la fecha todavía próxima, pero se espera que se pueda realizar también en un siguiente año. Tenemos el programa regional de identificación de precios de servicios PRIPE. En este caso se realiza en las regiones, viajamos especialistas desde Lima a las regiones, en este caso se realizaban las ciudades de Cusco, de Juní y de Arequipa. Anteriormente, por pandemia no se realizó en este año, pero se busca dar información tanto técnica, académica, como también tener sean las clínicas empresariales en las clínicas empresariales en las cuales los especialistas tienen la oportunidad de hablar con las empresas, conocer cuál es la oferta de sus servicios y poder brindarles cuáles son algunos aspectos de mejora. Y pueden implementar con miras a poder llegar a los mercados internacionales. Y eso sería todo por el momento. Muchas gracias por su participación y quedaría atenta a cualquier consulta que puedan tener. Muchas gracias, Gabriela, por la excelente exposición. Bueno, te comento que tenemos una pregunta en el chat de Lida. ¿Nos hace la consulta de si cuando se emite una, se debe emitir una factura o una boleta sin IGB para la exportación de servicios? En ese caso tiene que ser la factura sin IGB, ¿no? De acuerdo, tiene que ver un comprobante de pago para que pueda llevarse. Pero por la ley, toda exportación de servicios no está afectada al IGB. Perfecto. Y bueno, la última nos dice si las ruedas presenciales van a estar habilitadas en el 2022. Eso va a depender mucho de cómo se va desarrollando la coyuntura actual. Hay algunos eventos que ya se están desarrollando de manera presencial, pero aún no podemos afirmar o negar que se van a analizarse en ese momento. No va a depender mucho de cómo se vaya viendo la pandemia y la evolución con las vacunas para el próximo año. Perfecto. Bueno, esa fue la charla de herramientas comerciales. Muchas gracias nuevamente, Gabriela, por tu exposición. Y muchas gracias al público que se conectó.